¿Sabías que este instrumento no mide tu graduación exacta? El autorrefracto es un instrumento que calcula la capacidad de enfoque de tus ojos y indica un valor aproximado de tu graduación. ¿Quiere decir que esta no es tu medida final? Nos pasa mucho que llegan clientes con este papelito a la tienda o que también cuando quieren una cotización nos envían una imagen de este papelito pensando que es su receta final. Sin embargo, la medida que vota el autorrefracto tiene un margen de error y tiene que ser corroborada y afinada con un test subjetivo. El test subjetivo o también llamado refracción subjetiva se realiza con una caja de prueba, una montura de prueba y un octotipo. Y ya sabes, si deseas hacer tus lentes con nosotros envíanos tu receta al WhatsApp o visítanos en nuestras tiendas. Gracias. 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 Gracias.